¿Qué es la institucionalidad que ya no tiene cómo asimilar los nuevos conflictos sociales? ¿Qué es la institucionalidad que por lo tanto requiere ser transformada? No cambiada, no modificada, sino que transformada radicalmente por una nueva. Hoy día están surgiendo nuevos movimientos sociales que no encuentran diálogos ni canales de comunicación con el viejo sistema político y que están buscando nuevas formas de comunicación y de conexión. Ese es otro elemento que nos acerca porque en todas las, al menos en instancias que nosotros hemos participado con ello, el tema constitucional también aflorece. Llega un punto en que dicen, bueno, el problema de fondo no es hidroicero, el problema de fondo no es punta de choro, el problema de fondo es discutir de una vez por todas la matriz energética que quiere este país de aquí a 30, 50 años, y el problema de fondo es discutir nuevamente, o por primera vez, el modelo económico que queremos para el desarrollo de nuestro país. O sea, también hay una maduración de estos nuevos movimientos que están en extra sistema, que hoy día coinciden en que no es posible o no es sostenible seguir parchando el sistema por los distintos orificios que emergen, sino que hoy día hay que transformarlo para que no vuelvan, para que no se siga hundiendo. El tema de la nueva constitución y de la asamblea constituyente es un tema que ha desbordado esos espacios, hoy día no se podría decir, ni nadie pudiera pretender que es un tema de izquierda, ni tampoco que es un tema de abogados ni de académicos, hoy día es un tema que ha avanzado cada vez más en la ciudadanía y en los distintos sectores políticos, y por tanto estamos en condiciones de hacer algo que le escuché una vez a el profesor Garretón, que es algo que no ha hecho Chile nunca, que es tener un debate público constitucional. Chile nunca en nuestra historia hemos discutido públicamente sobre nuestra constitución, y hoy día creo que hay por primera vez condiciones para hacerlo. Y aquí estamos, para eso nacimos nosotros, y por eso venimos a esta invitación. El hecho de que haya nacido en dictadura también implica que esta constitución buscaba perpetuar la obra de la dictadura, que fuera irreversible. Si coincidimos en esos dos puntos, del origen de esta constitución, no es difícil no saber por qué lo que algunos llaman la derecha no la quiere cambiar. quieren mantener el legado económico, institucional y político de la dictadura. El tipo de modelo económico que impusieron, el tipo de sistema político que impusieron, es impresentable en un sistema democrático, por tanto ellos saben que no van a poder tener en otro sistema o en otro marco legal reglas del juego tan favorable como las que tienen. En el caso de la concertación es un poco más difícil porque ahí sí ha habido, pensamos nosotros, un cierto camino, ha transcurrido un camino en este tema. Vimos que en algún momento, sobre todo en el primer gobierno, y en lo previo al primer gobierno, el argumento era que no habían condiciones, que habían temas más importantes, que la verdad es que era muy riesgoso, había comandante en jefe, Pinochera comandante en jefe del ejército, perdón, había senadores designados, o sea, en otras palabras, no habían condiciones que permitieran darse el gustito de avanzar en ese momento en un cambio constitucional. Y la verdad es que ese argumento que si bien era creíble en el primer gobierno, y quizás hasta el segundo gobierno, en el tercer y en el cuarto gobierno era absolutamente insostenible, y más aún en el intento de quinto. Lo que hemos visto más bien es que hubo un acomodo y hubo un cierto descanso en que en algún momento en la institucionalidad se dieron cuenta que también les servía a ellos. Este sistema político les permite a los dos tener el 50% de la representación política cuando ninguno de los dos realmente representa el 50% de la representación política. Y en el caso de una cierta izquierda, para terminar, o no izquierda, me refiero a un cierto sector del cual aquí estamos representados, que no nos sentimos parte de ninguno de esos dos grupos. La razón que se ha dado para no querer cambiar la constitución tiene que ver con que posiblemente con la correlación de fuerzas que hay hoy día, con el monopolio de medios de comunicación que existe, con el control absoluto, el pensamiento único en los centros educativos, probablemente la constitución que obtendríamos sería peor a la que tenemos, más antidemocrática. Y la verdad es que al menos nosotros estamos absolutamente en desacuerdo con estas tres posiciones, con estas tres defensas de la actual institucionalidad. Y de las tres sacamos nuestras razones para así cambiarlas. Si la queremos cambiar primero porque queremos un modelo económico y político distinto al de la dictadura y al de la derecha, si la queremos cambiar porque queremos un modelo de democracia distinto al de la concertación, donde son los partidos políticos los que detentan la representación política. Nosotros queremos una democracia donde cada ciudadano se represente por sí mismo y haya un florecimiento mucho mayor de organizaciones. Y por último, queremos cambiar la constitución porque nuestro objetivo no es cambiar una constitución de derecha por una de izquierda. Si realmente queremos una constitución democrática, no podemos esperar que el resultado de esta constitución sea una constitución ad hoc a mis pensamientos o a mis principios. Una constitución democrática con la participación de todos los actores sociales y políticos de la sociedad implica concesiones, implica acuerdos, obviamente. Lo que pasa es que la actual constitución no involucra eso. Esta constitución tuvo, y que nació como un cuestionamiento de la del 25, fue incluso menos representativa que la del 25. La constitución del 25 al menos tuvo hasta participantes comunistas, si no me equivoco, si Roberto me puede corregir. Pero tuvo una representación mucho mayor de la sociedad y de los actores políticos. Esta no tuvo ninguna. Fueron cuatro personajes que cristalizan, además, identidades y principios que son ajenos a la historia de Chile.